Hola a todos y bienvenidos a un gameplay más aquí del canal. Creo que el anterior gameplay hice dos capítulos seguidos, pero no me di cuenta, pero bueno, no pasa nada. Vamos a tratar aquí de escapar de los locos estos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde vienen los tiros? Estoy muy perdido, eh. Venga, sombrafico ahí. Así. ¿Entre los ojos? Vale. Nos toma entre los ojos. Vamos a municiar al menos. Me he quedado seco. Muy seco. No se va por aquí más. No. Ah, tira para adelante. Tira para adelante. Ha sido un grave error. Déjate de bromas. ¿Sabes? Debería haber girado antes el puente. Qué gracioso. Eh, ver un momento. Quiero enseñarte algo. ¿Aún funciona esa cosa? Ajá. Mira esto. Bien. ¿Ves el edificio del puerto? Es donde los barcos que vienen a la colonia dejan el cargamento. Así que si el tesoro del dorado estuvo en esta isla, tendría que haber pasado por aquí. Espera un momento. ¿Qué era eso? ¿Qué? Rebovina. Sí. Espera, para. Ajá. Justo ahí. Es nuestro pasaje para salir de aquí. Vamos. ¿Para salir de aquí? ¿Te estás rindiendo? Quizá no te hayas percatado, pero estamos en desventaja. Hasta ahora no se ha ido bien. Elena, no me apetece cargar con tu acribillado cadáver en mi conciencia. Vamos. Vamos. Si quieres rendirte, hazlo. Pero no me uses como excusa. Vale. Pues es por mí. Me rindo. ¿Y en eso no? ¿Eso es todo? Te olvidas del tesoro y te olvidas de Drake. Sin más. Maldita sea. No merece la pena morir por esto. Vale. Bien. Escucha. De un modo u otro, tenemos que regresar al puerto. No te preocupes. Ya lo discutiremos más tarde. Verás que bien. Espera. Esta vez, yo conduzco. Vale. Oh. No lo entiendo. Puede desaparecer toda una colonia sin más. Parece que tenemos compañía. Dale al barril. ¿Qué ha pasado aquí? La ciudad entera está inundada. No. Tendrás que cubrirnos. Tendrás que cubrirnos. Tendrás que hay que pelotar esto y aparte, disparar yo. O sea. Ah, me están jodiendo, me están jodiendo. O sea. Sí. Me entiendo. Eh, quieto ahí. ¡Mierda! No. ¡Gracias! ¡Espera! Ahí está. Ahora solo hay que buscar un modo de entrar. ¿Sabes? Una vez leí una historia sobre un tesoro inca maldito. No creo que... No me digas que crees en esas pamplenas. Solo digo que algo malo sucedió aquí. Una colonia entera no aparece y desaparece sin más. Sí. Bueno, ¿cómo lo explicas tú? Aquí mismo. Ahora, fuera. Gracias. Creo que con ese cable podríamos llegar ahí arriba. Echemos un vistazo. Yo me quedaré aquí y vigilaré la moto. Tú intenta buscar el modo de llegar a esa torre. No te vas a salvar. ¡Cuál es lo que sea! ¡Lo veo! ¡Disparad a matar! ¡Desea! ¡Oh! ¡Hostia! ¡No está! ¡Uf! Un apetito se queda en los oídos ¡Lo veo! ¡No, atención! ¡Aquídate también! ¡Aquídate! 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 Otra vez. Tomate. Uff, se nota que hace tiempo que no juego. ¡Lo veo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres mía! ¡Está aquí! Esto no te va a doler. ¡No te voy a terminar la frase! ¡Listo! ¡Ya vamos! ¡Está por aquí! ¡Esparado a matar! ¡Aleza, Zea! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Jos! ¡No! ¡No y no! ¡Joder! ¡Están a cansar ya! ¡Ah, buen 10! ¡A malos pas a malas! ¡Achala a tu hitos en huevos! ¡Venga, más! ¡Ya voy yo! Genial. Justo lo que necesitaba. ¡Achala a tu hitos en huevos! ¡Apá! ¡Achala a tu hitos en huevos! ¡Achala a tu hitos! No hay que ir a malas, vamos a malas. Coño, con juguetito nuevo aquí, ala. Joder, qué desastre. Pues sube, tío. ¿Estás tonto o qué? Debería llegar. Pues no llega, no le tengo que liar. Yo creo que si te entieras para ahí. A la mierda, me cago en 10. Joder, estoy ya empezando a cansar mucho. Ostras, puta vida. Me haré taracollera, en serio. Joder. Puta. ¡Dios! En serio, tío. ¿Cómo puñetas llegó ella? O sea, me estoy quemando muchísimo, eh. Me va a ir esto por donde yo te diga. O sea... Toda tu puta vida, tío. Ya estoy empezando a hablar mal y todo ya, que no me gusta. ¡Pero venga, hombre! ¡Hombre! ¡Pero ¿qué tengo que hacer?! ¡Ah, vale! O sea, en serio Venga, coño Joder, me ha gustado, ¿eh? Uff Pues lo dejo aquí por hoy Porque sinceramente No tengo paciencia para más Así que nada Volveremos en otro momento con más Así que, chao